...de la mano de su padre Urbano, con el que debutó a los 7 años en Luezas de Cameros. Con 12 años, Serafín se trasladaba diariamente a Logroño a Lomos de Caballo para estudiar Solfeo. A los 14 comenzó estudios de clarinete, llegando a formar parte de una estudiantina albeldense que había fundado su padre. Después, cursó estudios en el Conservatorio de Madrid, donde fue durante años primer clarinete de la banda del Cuerpo de Regimiento de Transmisiones de Madrid, banda con la que recorrió varios pueblos y uno de los que recorrió fue precisamente el suyo, Albelda. En el año 45 volvió a su pueblo, donde formó dos bandas con las que animaba las verbenas de otras localidades. Al fallecer su padre, en el año 56, comenzó a acompañar al grupo de danzas tocando la dulzaina. Serafín no pudo transmitir sus conocimientos a sus hijas, porque en aquellos años no estaba bien visto que una mujer fuera música y andara tocando por los pueblos. Así que pasó ese conocimiento a sus nietos. Fue un incansable recopilador del folclore riojano. Recuperó varias danzas, como el árbol de Alberite o la bandera de Santa Coloma. Y dejó un legado de más de 100 partiduras escritas por él, como polcas, mazurcas, valses, marchas, dianas o pasacalles. Vamos a pedir que suban al escenario el grupo de danzas de Albelda, en principio, para que acompañe a la familia que dirige José María Darroca. Grupo de danzas de Albelda, por favor, suban al escenario. Y sobre el escenario, como no, se encuentran sus nietos y sus bisnietas. Rafa, Ángel, Santi, María, Isabel y la pequeñina Ángela. Bueno, pues ahora que suban las madres y abuelas de los dulzaineros, las hijas de Serafín, María de los Ángeles y María Isabel, junto con la alcaldesa de Albelda, Rosana Zorzano. En este caso, la placa que la alcaldesa de Albelda le va a entregar a la familia de Serafín es una placa de las que se ponen en la fachada, y es para que se ponga en la fachada de su domicilio. Ya viene con los tornillos, ya viene con los agujeritos hechos. Es una placa para que permanezca en la fachada de la casa de nuestro querido Serafín Abeyto. Bueno, Albelda es agradecida con sus vecinos, y en este caso, Albelda ha sabido rendir homenajes, en plural, a Serafín. Bueno, pues vamos a ver ahora al grupo de danzas de Albelda que va a cerrar este festival. Bueno, no, porque tendremos al final todos los grupos juntos bailando la Jota de la Rioja Alta. Pero ahora le corresponde actuar al grupo de danzas de Albelda que dirige José María Daroca. Afortunadamente, en esta localidad, el folclore nunca se perdió. Las danzas nunca desaparecieron. Son danzas muy antiguas que se han seguido bailando y se han seguido conservando en la localidad, que parecen datar del siglo XIII. Albelda posee tres piezas con raíces folclóricas propias de las que vamos a ver bailar dos. Son el árbol, el rápido y la danza de Albelda. En principio, el grupo de danzas de Albelda va a ofrecernos la danza de la flor de Mansilla o la danza de los enamorados. Esta es una danza que se ha conservado a pesar de que el pueblo de Mansilla quedó sumergido bajo las aguas. Recoge una de las tradiciones antiguas, una de las formas de relacionarse los mozos con las mozas para encontrar novio. En este baile, cuando a un chico le gustaba una chica, le ofrecía una flor. Si la chica la aceptaba es que se gustaban mutuamente, bailaban juntos y así se hacían los noviazgos en aquellos tiempos. Danza de enamorados o de la flor de Mansilla con el grupo de danzas de Albelda. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!